Vamos a ver, dame la Raygun a la primera por favor, no, vamos a abrir otra vez, dame la Raygun Gracias por ver el video 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 Apoyen este canal dejando su buen like, pulgar arriba Compartan el video para que lo puedan ver más personas Cracks, se los pido de corazón Por favor, necesito de su ayuda Cracks Bueno, vamos a esperar a que cargue para empezar la partida Vamos a ver Increíble, no puede ser Pues aquí nos dicen los pasos, cuando estamos heridos, cuando vamos a reanimar a alguien Y tenemos como fichas de cura para curarnos lo más rápido posible Y recuperamos las armas, las odas y todo eso Cracks Pero vamos a esperar para empezar la partida Cracks Listo, ya estamos aquí nuevamente Uy, a ver ¿Dónde están los enemigos? ¿Cuánto tiempo tenemos que jugar aquí en el modo zombies, mis amigos? Uy, no me dejaron matar ni uno, no puede ser A ver, vamos a bailar para que vean al personaje Uy, ya está Miren, miren, miren Wow, increíble Ya está, ahora sí, mis amigos A ver, vamos a ver En dónde saldrán o quién sabe Lady Gemmels, a mí A ver, con permiso, señorita A ver, aquí hay más Tomen esto, zombies Vengo por la Raigun ahora sí Voy a gastar todo lo necesario para que me salga la Raigun Vamos a utilizar esto porque está muy padre e increíble Vamos Ahora sí, toma eso Uy, déjamelo a mí Y... ¿Quién me lo quitó? Ay, alguien trae una mochila de hielo ¿Pero qué es eso? Desbloqueé en los lugares Yo no quiero gastar dinero Ey, amigo Abre el lugar O tú, ándale, men No, nadie lo va a abrir Yo necesito mucho dinero para ganar A ver, disparale Y también irnos a la zona segura Del nuevo Para obtener El nuevo jefe otra vez Como en el otro video pasado Tomen eso Vamos, disparale Ahí está la cabeza Ahí va, otro más Ahí está buena, increíble A ver ¿Cuántos quedan? Quedan cinco Y vamos en la ronda tres de doce A ver, déjennelos a mí ¡Tómala! ¿Dónde está el otro, men? Toma eso De la mera cabeza, cracks Ya tenemos cuatro mil Cuarenta pesos Ahí está ¡Vamos! Hay que obtener la Raigun Ey, amigo Con permiso Yo voy a abrir primero Vamos a ver Dame la Raigun a la primera, por favor ¡No! Vamos a abrir otra vez Dame la Raigun Dejen su like ¡Oh! ¡Sí! La Raigun Miren, miren ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué les dije? Tomen esto Miren la Raigun ¡Por fin, mis amigos! ¡Qué bien! ¡No! ¡No, no, 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 no! No quiero morir No quiero morir No quiero morir ¡Ay! ¡Atrás! Yo tengo la Raigun Con permiso Muy bien Tenemos la Raigun ¿Qué les dije? Ahora no tenemos que morir Ni que nos hieran los zombies Para no perder la Raigun Pero de todas formas Tengo esas fichas de reanimación Rápida Para no perder las armas Pero miren Es bellísimo Chequen, chequen, chequen Miren ¡Wow! Es bellísimo Es bellísimo Pero ya Concentrados Y ahora sí Vamos a mejorar también Que era Recarga rápida Debilidades de ataque Y más arriba Muy bien Vamos a mejorar doble ¡Listo! Ya está Vamos a ver Uy, ya nos van a tocar Los perros infernales Voy a obtener la Raigun Bueno, ya la obtuve Para matarlos ahora sí A ver, toma eso Atrás Mugrosos perros Vuelvan a su lugar Doy cuidado Ahí hay el otro Atrás Toma eso Uy, y vienen más ¡Quítanse! Yo tengo la Raigun Porque ya saben ¡Honray! ¡No leopardo, mis amigos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ya espero! ¡Ay, y vienen más! Atrás, perro Listo Vamos a reanimar a este men ¡Oh, somos hermanos! Saludos, amigo Ya está Para que vean que Yo soy buena onda, cracks A ver, vamos a ver ¡No, no te trabes ahora! Ah, sí, me faltaban Obtener las piezas Para Ir a la otra zona, cracks ¡Ay! Por favor, no te trabes ahora Por favor, hoy no Todo porque tengo la Raigun Y ahora me está pasando esto, cracks Pero no pasa nada No pasa nada ¡Vaya atrás! Toma, toma ¡Ahí vienen! ¡Quítese! Se el tipo de gran rey Va a ganar Y no va a morir Como en el otro video pasado Porque yo siempre salgo ganador Y les dije que Iba a obtener la Raigun Todo por ustedes, mis amigos Gracias por apoyar ese video ¡Dispara! ¡Fuego! Toma eso ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡What a moment, please! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Un grosso! ¡Toma eso! ¡En la mera cabeza! ¡Increíble! ¡Uy, ya! Ya pusieron al jefe Y no me había dado cuenta, cracks Bueno Tendremos que ir al laboratorio Y obtener todas las sodas ahora, cracks Vamos a ver Ronda 7 Ya necesito obtener todas las sodas, mis amigos Y por fin tengo la Raigun, mis amigos Les dije que no les iba a fallar Porque yo soy el mejor youtuber de la vida Santiago Pardirán Rey Va a ganar Porque me gusta el modo de zombies ¡Increíble! A ver, vamos a ver Qué soda hay aquí Con permiso Corre rápido Buena, crack Ahora sí salió Oh, salió el de ¡Bosta! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí vienen más! ¡Quítense! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú puedes, amigo! ¡Tú puedes! Creo que voy a comprar ahorita La arma que estaba ahí, cracks Pero, por favor Dejen su like para que no se me trabe Adiós Vamos a ir al laboratorio Buena, crack Ahora sí, vámonos Vámonos Hay que aprovechar el bug Ahorita vamos a entrar En la ronda 8, mis amigos Esto no puede fallar Vámonos Hacia abajo, cracks Al laboratorio de los chinos Lamentablemente Estamos pasando una situación difícil Pero no pasa nada No pasa nada Aquí estamos contando La historia de los zombies ¡Ay, ahí vienen! ¡Adiós! Lo bueno es que tenemos La Younger Knug Con esa nos salvamos Pero están aquí todos ¡Ay! ¡Rápido! Lo que no quiero es gastar Las balas de la Raygun Porque Luego no me quedan balas, cracks Y no quiero perder la Raygun Gracias por dejar su like Porque ya obtuve la Raygun A ver, toma eso ¡Quítate! Bueno, ni modo Hay que utilizarlo ¿Y qué refresco hay aquí? El de Cereza eléctrica La otra vez creo que dije cerveza ¡Ja! Pero no pasa nada No pasa nada Seguimos aquí adelante, cracks Disparándoles A los zombies Toma, 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 toma Me gusta la Raygun Pero ya no voy a Jugar nuevamente El modo de zombies Porque la van a quitar ¡No! Pero qué bueno que Me salió la Raygun En este video Y no voy a morir Vamos a ver Ya solo queda un zombie Creo que Es el que está aquí, ¿verdad? Bueno Adiós, señorita ¡Vámonos! ¡Qué bellísimo está! No puede ser Es una de mis armas favoritas También en el Xbox 360 También hay otros mapas Y está la Raygun Mach 2 Estaría padre que También sacaran Esa Raygun Mach 2 Aquí en el juego de Call of Duty En el Android Pero pues Lo van a quitar Por favor No lo quiten O mínimo que Saquen otro mapa Cracks Pero quién sabe Call of Duty Tiene Planeado todo Para Luego Sacar Nuevos juegos Nuevos modos Y todo Cracks A ver, vamos a ver Ahorita vamos a mejorar Pero no quiero gastar Las balas ¡Oh! Alguien trae más La Raygun ¡Oh! Nosotros Los gemelos Cracks ¿Qué es eso? El de Ad Machine ¡No, no, no! Déjame agarrarlo ¡No lo agarré! ¿Pero qué pasó? ¡No! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Como que Se fue la conexión ¿O qué? ¡Ya, ya, ya! Ahora sí Ahora sí ¡No, no! Que no se vaya la conexión ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¿Se me está yendo la conexión ¿O qué? Por favor ¡No! Ahorita ¡No! Tengo la Raygun ¿Ya se acabó ¿O qué? ¡No! ¡Por favor! ¡Reacciona! Bueno, vamos a seguir Vamos a mejorar aquí A ver si lo agarra ¡Por favor, ya! ¡Miren! ¡No, por favor, ya! ¡Ya está! Ahora sí Está todo bien Todo correcto Perfecto Perfecto ¡Quítate! ¡Adiós! Ahora sí Vamos a ir Por la siguiente ronda Que es la ronda ¡10! En los perros infernales Nuevamente A ver Vamos a comprar este Y vamos a Bebernos El tiro Certero Algo así Otra vez nos tocó esta habilidad ¡Córrele! ¡Corre! ¡No! Los hombres eléctricos ¡Quítate! ¡Toma eso! ¡Adiós! ¡Ay! Pero cuidado Porque lanzan Electricidad ¡Toma eso! ¡Quítate! ¡Quítate! Adiós ¡Hombre eléctrico! ¡Toma eso! ¡Adiós! ¿Alguien más? ¡No! ¡Ya no tengo balas! Bueno Vamos a disparar Uno más ¡Toma! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Casi me matan Los mugrosos Perros infernales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejen su buen like Para no morir! ¡Nunca debo de morir! ¡Por favor! Voy a comprar esta arma ¡Me vale maíz! ¿Dónde están? ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre, crack! ¡Ahora sí! ¡Cresión! ¡Cresión! ¡Adiós! ¡Tómala! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Munición máxima! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos más balas de la Rayon! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Se ve cuando Tengo la Rayon, cracks! ¡Increéble! ¡Ahora! ¿Quiénes van a salir otra vez? ¡Los hombres de lava! ¡Quítate! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ya sabía! ¡Quítese! 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 ¡La mera cabeza! ¡Cuidado! 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 ¡No hay que morir! ¡Toma eso! ¡Ay! ¡Otra vez no sean gallina! ¡Ándele! 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 Creo que aquí ya tomé la soda, ¿verdad? Creo que nomás me falta la de doble tiro ¡Traigo un láser! ¡Toma eso! Escuchen, escuchen cómo dispara, cracks Escuchen ¡No puede ser! Y miren cuánto los mata O sea ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Uy! Ahí había una habilidad Pero no me voy a arriesgar Si no me van a matar Aquí me falta Agarrar la soda Ahí está, mis amigos Ahora sí vamos a completar todo Yo les dije que iba a completar todo En el próximo video, mis amigos Muchas gracias, en verdad Así es que dejen su like Compartan el video, por favor Para que seamos más en esta familia Y suscríbanse Si ustedes son nuevos Y están viendo mi video ¿Qué esperan? Suscríbanse al canal, por favor Y activen la campanita Que no se les olvide Bueno, vamos a seguir Solo quedan dos zombies Es esta mujer Toma Y ya se acabó Falta la última ronda Ya acabamos la ronda once Y vamos por la doce Y nomás me falta De refrescos La soda De reanimación rápida Cracks A ver, vamos a ver Si podemos mejorar rápido A ver, con permiso ¡Uy! ¡Rápido! Creo que ya No alcancé a mejorar el otro Lo siento, lo siento Perdónenme ¡Sal de aquí! Como dicen Nada arriesgado Nada ganado Ahora sí Hay que aprovechar Toma eso Voy a aprovechar Mejor en que salga mucho El video La raigo De todas formas Ya vamos a acabar la ronda Toma eso ¡Ay! Cuidado Pero ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Tampoco había Un hombre de fuego Atrás de mí? ¿Quién sabe? No tengo Ni la menor idea Pero lo que sí sé Es que Sobrevivimos Cracks ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Y ya hirieron a uno Ya no tengo Más balas de la raigo Necesito más balas Pero me quiero acabar Estos para No sé si comprar La otra arma No, yo creo que no Ya vamos a acabar Bueno, yo pienso que sí Ya nomás me quedan 86 de balas Cracks Ahora sí Hay que mejorar Déjenme mejorar Una más Ahí está Y una más Extra Muy bien ¿Dónde está? ¡Vamos a esto! ¡Quítese! A ver ¡Quítate! ¡Buena, crack! ¡Ay! Me queda la raigo Una otra vez ¡Qué hermoso! ¡Quítate! Está por fin Vamos a ver Ya se acabó la ronda Muy bien, muy bien, muy bien Ahora vamos a ir a comprar Las sodas de reanimación rápida Ya cumplimos con todo Primero fue la raigo Mission Complete El segundo es Las sodas Que aquí está Mission Complete Y el otro Es Las mejoras, cracks Son las mejoras ¡Ay! ¡Perdónenme! ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¡Ah! Ya, 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 ya Nada de distracciones Y ahora sí Ya no tenemos Más para mejorar, cracks ¿Qué hubo el, amigo? ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¡Oh! Me gusta ese mote Pero No sé si está en el pase Pero quién sabe, cracks Vamos a obtener la raigo ¡Ay! Obtener no ¡Ya lo obtuvimos! ¿Cuántas veces lo voy a repetir? ¡Ya lo tengo! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué hermoso! Y vamos a matar al jefe, mis amigos Nuevamente, pues La cinemática Del jefe Que es Groot ¡Ja! ¿Te parece, verdad? Pero vamos a ver Nuevamente, cracks Ahora sí lo vamos a matar Y a ver si puedo obtener El puntaje más alto, cracks ¡Ay! No puede ser ¡Qué miedo! Y ojo Este video no es apto Para niños, cracks Así es que ¡Adiós! ¡Juego! ¡Toma eso! ¡Quítese! ¡No! ¡Ahorita no! ¡Ahí viene el jefe! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero, morir! A ver, ustedes Queden separados Ah, no es el Que atraigo a los zombies ¡Ay! No, esa calavera Luego me va a matar ¡No, ahorita no te trabes! Y ahora sí ¡Dispárale! Ahí esa calaverita ¿Cómo? ¡Ay, son dos! ¡Ah! Voy a tener que agarrar La otra arma Para matar esas calaveritas Ya, ya se acabó Bueno, ya, ni modo Hay que aprovechar ¡Ay, en serio! Nomás tengo el 6% Y ahora sí ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡Vamos, échotelo! ¡Qué rápido! ¡No lo vamos a matar, eh! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ya está! ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡Cuidado! Ya de todas formas Si no obtenemos el mayor puntaje No pasa nada, no pasa nada Lo importante es que nos salió la Rayon ¡Por fin! ¡Increíble! Y, pues, cumplimos las misiones Que prometí En el otro video pasado, cracks ¡No manches, son un buen! ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¡Vamos, sube! ¡Sube más! ¡Sube más! Ahí está, 18% 19% ¡Más! Necesito más Pero ya queda poca vida de Groot Que se llama Huboco Algo así Pero ya lo matamos, cracks ¡Increíble! ¡Miren el... La cinemática! ¡Adiós, Groot! Muy padre e increíble ¡Victoria! ¡Buena esa, crack! Estuvo muy padre e increíble ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Qué bueno que cumplí todo! ¿Cómo les digo? La Rayon Las sodas Y... El mejoramiento de las armas Y todo eso, cracks ¡Increíble! ¡No puede ser! Y ya ahorita vamos a ver los resultados Para ver Eh... Si... ¿Quedé en segundo? No ¿Quedé en tercer lugar, no? Sí, en tercero Pero no pasa nada No pasa nada ¡Oh! ¡Ay! Los dos ahí ¡Increíble! A ver si nos da algo Ahora sí La maquinita Ahora nomás hace falta Que nos dé las cartitas De ese personaje A ver ¡Ah, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Valió la pena comprarlos, cracks Así es que Hasta aquí finalizamos el video ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Miren, miren! ¡Ah, no puede ser! ¡Miren! Tengo las manos ¡La raigo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Es bellísimo! Pero ya como he dicho muchas veces Pero no pasa nada No pasa nada Ya cumplimos otra misión Y aquí estoy Y aquí estoy ¿Sí, verdad? ¡Ay! Pero como que Fallan Los papeles ¿O qué? Porque pues Santiago Pardo Yo estoy aquí Pero yo tengo el otro personaje Pero quién sabe, cracks ¿Quién sabe? Nos vamos a salir de aquí Y espero que les guste este video Apoyen este canal Dejándose un buen like Compartan el video Y Suscríbanse a mi canal Active la campanita Para que reciban Las notificaciones mías De Santiago Pardo Iram Rey Para que no se pierdan Ninguno de mis contenidos, cracks Porque aquí la diversión Se encuentra aquí En Santiago Pardo Iram Rey O sea yo, mis amigos O sea yo Bueno Yo me despido Soy Santiago Pardo Iram Rey Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Cuídense Ha 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 Chau Chau Chau